Buenos días, siendo las 10.20 minutos, damos inicio con la sesión número 27 de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Desistimidades de Lijas. Bueno, Juan, ¿cuál es la revista? ¿Verdad? 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 Tenemos con el orn the day. Gracias. Voy a dar lectura al orden del día para resuatar con la aprobación. Punto número uno, verificación del fondo y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, bienvenidos al asistente. punto número 4, asunto relacionado con la ampliación del presupuesto para Feria de Fabricos 2018 punto número 5, asignación del presupuesto para el abierto y su promoción de la Feria de Fabricos 2018 punto número 6 costos para venta de espacios dentro del núcleo de la Feria para 2018 punto número 7 puntos varios, punto número 8 para su gasto, ¿están de acuerdo en la prueba de la Feria de Fabricos 2018? pues sí muchas gracias por estar aquí en esta fría mañana pues sí, nos ya un poquito sobre todo el asunto relacionado con la ampliación del presupuesto ya que este tiene que pasar por cariño y pues para poder hacer contrataciones pues necesitamos tener el dinero para ver los adquisitos mañana va a haber que verse acá con la comisión de hacienda que es a donde turbaríamos nosotros esa petición o ese dictamen por su aprobación de la ampliación la ampliación este año nos presenta aquí la intención del presente solicitar su apoyo para que la comisión interese a sacar las investididades y a esta cadena la aprobación del presupuesto para la realización de la Feria de Fabricos 2018 con la cantidad de 6.400.000 pesos ¿es el costo estimado? ¿es el costo estimado? pues hay un niño en ese medio es total y ahorita para dar cuenta en el presupuesto se tienen nada más 100 pesos en la presión que fue promedio que gastamos el año pasado pero se acuerda que los impuestos es como el total de ¿por qué el presupuesto tenemos? ¿cuánto para? 100.000 100.000 ¿el año pasado lo que pasa es que el año pasado hubo aportación municipal hubo de 2 millones eso sí se amplió hasta 4 millones 4 millones y yo no y yo sí le caben a uno solo y aquí también le traigo a su lo que es la estimación de en la parte de atrás de lo que nosotros pretenden lo que se debe gastar también con con la experiencia del año pasado y también la proyección de ingresos para los impuestos exacto ¿entonces el año pasado que se gastaron las fiestas ¿cómo? o sea ¿en estas fiestas? a los 12 es impunencial nosotros vamos a tener los precios para el presupuesto de la educación este año estamos pidiendo hasta 6 millones porque pues tomamos todo mes pero vamos a tratar de buscar precios y se comunican ¿no? ¿estos 6 millones también para lo que se paga por el palito? este hay en realidad la proyección de ingresos y la de ingresos el promedio los patrocinios si ustedes están de acuerdo también para eso se hizo la reunión de la ampliación y para también ya está es sugerido si ustedes aceptan lo que viene siendo la designación presupuestal para cada evento para promoción de crédito sí 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 ¿Crees que se puede hacer que la empresa pueda tener un problema? No sé. No sé, no se puede hacer nada. ¿Cuál es la sanción? ¿La idea es el mercado mínimo? En 2000 no se puede hacer nada. ¿Todo bien? No se tiene que tener una data de prevención. Pero si te…? ¿No recuperas? Sí, va. Sí, claro, por eso no se ha podido hacer ninguna contratación de hecho, porque cuando tienes que contratar a un artista, tienes que tener un anticipo. Y cuando tienes que contratar a un artista, tienes que contratar a un artista. ¿Se acuerdan que en las bases de la convocatoria quedó de quiénes? Que el casino va a tener un costo aparte, que ya sea el concesionario del palé que creía el casino, pues tenía que hacer el pago de ese. Eso son los impuestos, ¿verdad? Y aceptaron. Bueno, pues aquí están, ¿cómo van a acomodar ustedes su parte a mí? ¿Al principio tiene el precio que se cobró en el 2018 por los espacios? A ver, si quieres que la verdad no tengas los ingresos, ¿no? Sí, la verdad. Sí, la verdad. Ajá. ¿Son los ingresos del año pasado, ¿verdad? No, 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 no. Así que comenzará a aumentar poquito el costo del boleto de adultos y de niños. El año pasado bla 822 a 25 mil niños, si cobramos 15 pesos se pretende sacarte otra droga de 348,000. En el ingreso de adultos, de 35 pesos por persona, el año pasado anda acercado cerca también de 94 mil personas, se estima 3 millones 150,000. pesos. La concesión del palenque, dos mil, dos mil pesos. Concesiones de fresa, tequilera, frescaria y cervecera, que me puse un promedio de 900 mil pesos. Patrocinadores que nosotros conseguimos para vender más en el librito o carteles y todo esto, 200 mil pesos. Ingresos de estacionamiento, cuatrocientos mil pesos. Retras, parque, terraza, piso, plaza, ruta, de feria y cita con la ciudad, quinientos mil pesos. Ingresos de baño, cien mil pesos. Y aportación de expo ganaderos de 2016 y de la comuna de comercio, ochenta y seis mil pesos. Dando total de ingresos de siete millones de dólares, cuatro mil pesos. ¿Y algunas cosas que aquí ya tienes que olvidar? ¿Otra no? ¿Otra depende de los precios de impacidad? Sí, ahora esos ingresos. O sea, es que los espacios ya están contemplados con los que se vayan a subir. No, o sea, es que es una proyección. Ya de aquí en adelante podemos ahorrar, podemos aumentar los costos y de todo ello. Pero mínimo es una proyección de siete mil novecientos ochenta y cuatro mil pesos. Esto de la aportación de la expo ganaderos que pusiste aquí es lo que van a aportar más? Lo del pago de la asesina, lo del pago de la policía. Ellos tienen que pagar, aparte de los siete mil pesos, tienen que dar datos como... ¿Siete mil pesos fueron los que vieron el año pasado? Tienen que pagar la seguridad pública y tienen que pagar el... ¿El pago en ti? Eh, no. En la gana de la gana de la gana de la gana. Sí, porque son viajes especiales. No se cuantas veces va el pago de la basura. Ah, no está. Sí, ahorita también vamos a hacer. No, no. Es que estamos en la última, que es la proyección de ingresos, que es lo que se que se pretende recaudar si no sabes que vi aquí una lista de ah si estos son el ajá de los bares y todo eso osea del huevo no ingresaron no, del huevo es para si? es que es como el huevo el huevo que se le da a la gente si pero hay algunos que nosotros les pagamos algunos que si cobran poca el huevo no 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 se cobraron? si igual el año pasado se cobraron el año pasado se cobraron si se cobraron el año pasado el año pasado se cobraron se cobraron se cobraron el año pasado no se cobraron el año pasado no se cobraron no se cobraron no se cobraron el año pasado si 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 es que sería una proyección de los ingresos esperamos que sea aun mas de la cantidad que está al final proyectamos también que va a haber mas ingresos el estacionamiento también va a haber mas espacio de estacionamiento que esta ahí también se va a incrementar un poco y también en la recta de espacios, que se va a incrementar un poco el precio, entonces ¿qué va a interesar más allá? no sé, ¿quieren ver? ¿qué caras son las vallas? ¿quieren que veamos? la designación presupuestal para eventos y formación de la feria está en la siguiente página para el eje cultural y el coro de Padrí son 700 mil pesos ya con el nivel incluido solamente es más para la contratación de quienes se reservan en el coro y el eje cultural porque ya está la degradería, escenario iluminación para el coro de Padrí pues va en otra cuenta para la fuente de bandas también viene aquí aparte 8 mil pesos también viene aquí aparte 8 mil pesos consideramos que con 3 o 4 bandas es más que suficiente para llevar a cabo ese evento y es que ahí no gastas o sea, con rocamiento no gastas comidas y son muy buenos y son muy buenos y son de y si no la van a dar un besito de vuelta porque si es un servicio todo lo que vamos a hacer es un grupo hace una presentación de todas estas y además por lo que no participará en el derecho y le inauguran o sea la parte sindical participa en el estudio ¿Y esto sí me pensó para el orgánico? Es para los gastos, no para el transporte, el medio de los gordos, que no se sabe bastante. Yo escucho algo así. Sí, claro, se manda acá un camión, por así decirlo. Entonces, por eso también se pensó que también hay otros eventos culturales. Para los eventos deportivos son $250,000, también con nivel incluido. Para el desfile inaugural son $500,000, más nivel incluido. Aquí es caros alegóricos, contingente, comida del desfile. No hay nada más. Vamos, Carlos. ¿Cuántos cuadros y cuantas cuestiones? Bueno, este es el acuerdo con que vamos a hacer la mediación. Ya igual, este año, antes de pasar al comité, todo lo van a hacer ustedes. Porque es la causa que viene... ¿Cómo fue? Porque yo imagino que es esta proyección en base a lo que se va a hacer. El año pasado se gastaron cerca de $300,000 pesos. ¿En cargos? En cargos. Esta es una proyección por muchos hombres de $500,000 pesos que se designen. Pero vamos a tratar de ahorrar con la que se va a gastar. O sea, si no a ti cuenta, aquí se va a decidir cuánto se va a gastar. Yo nada más lo puse de acuerdo a la programación. De hecho, van a ser menos, ¿se me ha empezado con el 5? Seis. Este año, en el año 2006, me dijo que 4. ¿Y por cuánto gente es...? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, por favor, es suficiente que gracias a las personas... De repente hay gente que viene con pastas callas, se invita... ¿Les paga? No, 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 no. A veces nos ponen unos viáticos, a veces... Aquí se han incluido los bióticos. Por lo mucho serían 500 mil, pero al final de cuentas, esta comisión va a decidir a la hora de tener más votos hasta cuánto nos podemos retirar. Este sería como un colchón de tener como máximo 500 mil solicitudes. Exacto. Para justificar porque se están pidiendo esa cantidad. Pero no quiere decir que se vaya a buscar todo eso. Como dice Manuel, claro que la comisión autorice. En esta ocasión la comisión es quien va a autorizar en las contrataciones, pues todos estos gastos. No, el comité va a ejecutar. Y nosotros como comisión vamos a ejecutar. Ahora, todo lo que se debe decir es que el comité va a ejecutar. Acuerdo de Ayuntamiento, dice que la comisión inicia va a hacer la aprobación de todas las contrataciones, que el comité va a ejecutar y que el gobierno va a tratar de hacer una decisión. No sé qué les parece. No sé qué les parece. No sé qué les parece. La renta de baños para el centro de la ciudad, alrededor de 20 mil pesos. Y en el núcleo de feria está aquí presupuestado alrededor de 3 millones 520 mil pesos. Ya con el IVA incluido, es la renta de juegos mecánicos. No sé qué les parece. No sé qué les parece. No sé qué les parece. Es lo que se hace, por toda la vida, más o menos lo que se hace. El circo está ya córnima. Por los 19 días, dos funciones, están cerca de 300 mil pesos más económicos y hasta hay unos carros de 3 millones de pesos que me han cotizado. ¿El circo está como...? No, no sé cómo. 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 Es la caída de 50 mil pesos más VIP para 60 mil personas. Es el circo más viejo de México con tres vistas. Me lo está cotizando, como no sé si me vería 250 mil masivas. y ya con Lima no sale como ocho mil y algo la función ¿Algo de esos cargas? ¿El hecho de ser más bien imagínate? ¿El hecho de ser más bien? ¿El hecho de ser más bien? ¿La canción sí te dan de acuerdo? ¿Algo de la trayectoria? Sí, el más bien ¿El hecho de ser más bien? Sí, el hecho de ser más bien el mismo precio es de que en el 2015 se lo trajo a Karim y a Rodríguez y le quitaba también el circo ¿A qué no lo dice? No, ni yo De hecho, pues Manuelito pensando en que pues igual los bares, los puestos tengan más física de las personas pensó, el año pasado se puso el circo en el estacionamiento y este año se quiere la explanada los juegos van a estar en la explanada se va a ahorrar el escenario porque se va a utilizar la velaria en vez de encontrar un escenario que nos cuesta y que quedaba como que muy en la orilla se va a utilizar la velaria entonces creemos que ahí pues todavía va a haber más gente porque está como que más alto que todo el espacio están los juegos para los niños que están cinco entonces la gente pues va a tener opción de estar en los tres lugares al mismo tiempo de hecho creemos pues la propuesta que traemos en esta ocasión el espacio que está desperticiado donde el año pasado se hizo el teatro de la feria queremos poner también un área de juegos infantiles en el que se trataba de poner el circo poner juegos mecánicos y el teatro de la feria y tomar las jardineras aquí detrás también para poner juegos mecánicos hasta el área donde están los baños para que quiera espacio para el masivo entonces utilizamos más un peso utilizamos más espacio sacamos el circo de estacionamiento para poner más intereses en el lugar de que va a ser el sismo y hay más intereses y ahorras pues si te vamos porque no vas a pagar el escenario y vas a tener más intereses al tener más estacionamiento y la movilidad en esos espacios se van a estar tres tres, digamos de que sea más inteligentes y importantes la movilidad ¿no las aplicas? no, porque no vamos a poner los proyectatorios los proyectatorios también los vamos a la otra área que no se utilizaba y hay unas pistas en la parte de atrás hasta los baños y también parte de mover los juegos hasta la parte de atrás es para activar el último baño que es también para el escenario un poco solo ¿es que está para el escenario cinco juegos? o sea, también la posibilidad de acuerdo al tamaño se pretende poner nada más de menos juegos mecánicos porque también para la vida comercial todo esto también pensado una vez que se haga la contactación con las personas involucradas también estaríamos visitando a Protección Civil para que no salga toda la salida y cuántos juegos se pueden detener en las cosas porque si concentramos muchas pequeñas vocaciones en un solo lugar pues se restan muchas cosas a que niños se te pierdan a que te volsíen a que usar muchas cosas bueno la velaria para el espectáculo son unas hora y media nada más ¿verdad? hora y media trae por ahí una propuesta que son como cuatro retos que pueden durar un poquito más y los retos es el festival electrónico que son que duran más traen un evento de banda para la gente que le gusta la banda y uno de rock en las propuestas que lo pueden hacer ustedes a veces para la gente de acuerdo entonces tenemos que durar más desde ahí de ahí en adelante nada más durarían máximo dos horas los demás eventos sí 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 no que no queremos decir nada de todo sí de hecho tenemos la parte de atrás que podemos utilizarla que no se ve utilizado nunca entonces ya revisamos los espacios y esperamos hacer por así algo más o menos para ver cuántos podemos caber en la parte de atrás y si tenemos bastante espacio por eso nos animamos a sacar el círculo del estacionamiento para que quede algo y ya vamos aparte a utilizar el otro espacio que no se utilizaba que el año pasado usamos como foro dentro de la feria ahí también vamos a poner todos los mercánicos para dividir a la gente también pues aquí incluyen el elenco artístico quisiera un elenco para cuántos días más o menos 19 para la gradería producción para eventos nominada de personal que trabaja alimentación para el personal compra del automóvil se pensó nuevamente como el año pasado reincrepar otra vez un automóvil porque le dimos como que para la gente será más efectivo la rica del automóvil la está rica de motos entonces se realizó un memoria volver a hacer la compra del automóvil para la rica protección asegurada para vehículos de estacionamiento tenemos que comprar un seguro por si hay algún daño o para robo por robo impresión de boletos ¿vale? ¿se es lo más de estacionamiento? sí, claro impresión de boletos de ingreso y estacionamiento todo junto para camerinos en otro punto tenemos renta de vallas para el centro de la ciudad de Inmulio de feria es de costos de ochenta mil pesos y en el grupo en el gastos no considerados ciento diez mil pesos para esto es para los que te diría la ampliación la ampliación y también aquí para no llamar a nuestra junta si están de acuerdo con la designación del presupuesto o a qué le damos o a qué le sumamos esto ¿tienes la primera o qué es lo que tienes pensado o ya esto se va a saber? no, esto está bien eso no lo va a saber además por ejemplo aquí lo que tienen para que estructurar ¿solo es cuando se han ido a la repremia? ¿a mí no? eso se acorró años anterior más bien aquí es autorizar si estamos de acuerdo con lo que se para que te pongan los precios para vender con lo que se va a dar a cada eje o sea en lo que se piensa a lo mejor donde más diferimos un poquito es con lo de quinientos mil pesos de resquida inaugural pero pues sí vamos viendo ya cuando tenga alguna propuesta que es lo que se va a autorizar y que es lo que no aquí es un quinientos por si se ocupa pero no necesariamente se tiene que gastar si están de acuerdo con la designación presupuestal o sea o sea que es como un general y ya en otras comisiones iremos viendo punto a punto qué sí qué no cuándo se va a estar aquí cuándo se va a estar aquí es como una proyección simplemente lo que se va a estar lo que se va a estar exactamente esa cantidad o hasta esto es el ingreso que se tuvo el año pasado proyección de ingreso es una proyección que más o menos que se tuvo el año pasado que se amplíe el presupuesto hasta siete millones seis millones y medio esos siete millones es una proyección del ingreso que creemos que vamos a tener sí porque hay cien mil pesos ya la verdad ok esa es la parte final entonces porque si estará con la cantidad ¿por qué estamos no solicitando porque eso ya es como ganar o venta de boletos a ingreso ¿pero no tenemos que o pedir que se adquieren todas las cantidades? se supone que esto ya es el hecho que la gente va a entrar a lo que a lo que a lo que lo que decimos es ¿para qué pedimos la presión de plantas si se va a entrar? no 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 pedimos los siete millones o sea se están teniendo siete millones cuatrocientos de la presión pero se está estipulado que entre esta cantidad entonces ¿por qué no pedimos lo que está ahí? o sea pedir más? la presión ¿por qué no pedimos la presión? ¿de tanto dinero? porque se supone que esto ya es seguro ¿no? si acaso bueno las entradas y este y los patrocinadores que no pudieran hacer lo demás se supone que ya está en las elecciones porque no necesariamente necesitamos los ocho millones lo que pasa es que son que se va a entrar en la presión por los ocho millones se supone ya está la presión la presión es para organizar una aprobación porque se tiene que también ampliar el presupuesto de esos diez millones y los cinco y los ocho porque la presión ha contado diez millones y el que da por su también está muy claro cuándo se está claro no sé si a lo mejor no se está en el punto sí tú no o a lo que yo entiendo dices que ¿por qué no pedir una presión por los casi ocho millones de pesos? no, es que se supone que esto ya está o sea es una proyección pero esto es lo que va a interesar exacto se acaso varían los ingresos de niños y de adultos y los patrocinadores pero se supone que la concesión ya está manejada y mancha de esa cantidad se supone que la concesión de 20 también los ingresos al estacionamiento a la monta de la monta pero la venta de espacios detrás de espacios también pero se supone que la cantidad es muy cercana está hecha en base a los anteriores entonces la aportación del resto canadá también es fija entonces pues es un millón 584 mil de diferencias o sea no creo que esa sea la diferencia en los ingresos a lo mejor sea lo que varíe en un poco pero está bien como dicen chérez y así es más o sea se piden no creemos ya que va a ser bien entonces es cuando la previsión está desfacada no no eso es con ganancias pero para que entre la publicidad también se tiene que pedir la previsión no porque entra como ingresos lo que sale lo que sale lo que se va a gastar porque los artistas para eso es la ampliación y ya los 8 millones es lo que se revuelve pues entonces haz de cuenta que la ampliación se paga y todavía te queda una ganancia es lo que nos vamos a gastar a ver entonces esta previsión que nos están presentando de de como están de los costes de 15 clases para los 2017 ¿cuándo la aprobamos a asignarle la aprobación si están de acuerdo en la asignación que están reventos que luego quedemos entonces 6,4% de ese más esto si sobre la marcha de aposito si sean cuánto se va a presentar ya las las propuestas y ya si usted valía y ya también propuestas cuáles son las que no y hasta cuánto podemos tirar más o cuánto es el costo ok entonces si están de acuerdo en la asignación presupuestal para el evento de su promoción de la feria ¿cuánto se va a pasar en el presupuesto? aquí está el menos ahorita aquí está 100 mil pesos ¿por qué se fueron así? sabe entonces si vemos ya lo de los espacios y aquí tenemos que hicimos una tabla de lo que se corrió el año pasado en los espacios este día lo hice porque ya hay gente que me está buscando para ver cuánto van a costar y también ya si es para poder empezar a vender aquí yo pongo los costos del año pasado porque también se quedó lo que se acordó en comité y aquí tengo una tabla nueva para 2018 para que ustedes siguen cuánto van a ser los costos de este año para poder empezar a venderlos tenemos la terraza la previa que se vende en 50 mil pesos el espacio se les dio ese precio también porque ellos hicieron la inversión y ahora también se cobraba en años anteriores entonces ahora ya consideramos pues ya podemos aumentarlas ya que no van a invertir esa cantidad y luego las terrazas van que era enfrente al esplanado donde se desee dejaban e hicimos tres espacios y los dimos en 20 mil pesos espacios comerciales 5 por 5 los dimos en 5 mil que son las de terrazas de la coca para los que venden pan de feria para los que venden collares para los que venden este casino si casino pero ¿qué te preocupaste? ¿la terraza de casino? sí hay una sí pero por ejemplo también dentro del acuerdo dice que está dentro del paniente está esa terraza que es conocida como la de la hacienda vieja o terraza el año pasado para que se desubicara contuviera el permiso de la casa y no hace como 25 mil pesos pero no es el casino es adentro luego puestos de comida fuera del paniente se cobra mil pesos el metro que más o menos son 30 metros se cobró mil pesos será de 15 mil pesos por espacio va al lado de la previa de 16 metros que es un espacio que queda a un lado de la previa se cobraron 20 mil pesos espacio de 15 metros a un lado de la previa que hicieron las alitas minxami se cobró 15 mil pesos espacio para un bar a un costado del centro de la caja de Corona antes donde estaba el ángel de la independencia se puso un bar por un tondo le cobramos 30 mil pesos por el tamaño era 10 de frente por 10 de fondo y espacios de puestos de atracciones tánicas dados por metro se cobraba mil pesos por los 19 días y ahorita pues está para el 2018 para que se hagan el precio de un puesto en esta ocasión ¿cuántos espacios comerciales de 5 por 5 son? pues de acuerdo ahí se va metiendo a como vayan a formular de 30 espacios ¿y el costo de comida? el costo de comida con las carnes asadas que se pusieron afuera y fueron todos de 15 metros ¿el costo no? sí las dos carnes asadas las dos carnes asadas no como que si se ponen ahí como un bocho ah sí si el pudo el bocho ¿y este va a ser de atracciones tánicas dados como ¿cuántos te compran? es que ahí van llegando los que los que de verdad también los que se le dieron el pano de la pues a dos fueron como 10 o 15 más o menos y también de acuerdo al espacio el año pasado no se puso ¿es que ese puesto fue como de cuántos metros? hay que variar de 3, 4, 5 y los que traen más grandes de 10 metros que serían los que traen los de la de la de la antes había una problemática de que muchos puestos se retiraban antes de que se terminara la ferie el año pasado se mantuvieron no lo que pasa que se les hizo un contrato de se les hizo un contrato y en ese contrato te entrega el 50% y tienes que pagar el 50% el día que el día que instala el día que te instalas y ya ese día también nos acompaña la contraloría para que parezca el supuesto y aparte también ponemos el número de recibo en la parte de atrás de anticipo y el recibo final donde está ya liquidado y se alianza los dos recibos de pago al contrato en ese trato de cuánto ingresó por eso es un sorteo que necesitan de cuánto el día que ingresó en qué hora es el espacio por la monta de la ciudad el 500 ah no pero estás incluyendo el centro de la ciudad 500 pero en el rubro ¿de qué forma si se permite de hecho en el contrato en el acuerdo de ayuntamiento si había casinos iba a estar dentro de las instalaciones del cuadro no sé si fue de nuevo de 814 mil permisos licencias que hizo en plaza pero también del centro y de los permisos si me viene mucho salado cuando me ha dado los 60 mil pesos del paquete por de y los 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 50 mil y este año pues como ya no van a este camino inversión el saludo es el tomador no sé si usted de acuerdo 100 mil pesos por espacio 100 mil pesos por espacio si es que ellos le invirtieron fácil 150 mil pesos ya 100 mil pesos si me acuerdo pero que decían no el punto de poner nada la verdad presiento 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 mil pesos por espacio si aquí nos dijeron ustedes tengo la menú ademas un que dijeron que no corroborado que no 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 pero la ganada es ya si nos dijeron que no no se ha pagado no se ha pagado no se ha pagado a la 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 el año pasado se hizo borrar 150 mil y no pusieron para más que 130 mil 130 32 mil pesos y que se llevaron no 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 hubieras visto en la comisión pone cuánto tiene 50 mil pesos por antes 50 mil pesos un poquito es que lo que es una burla nos están pagando siendo que aquí por una tarada estamos poniendo 150 mil pesos más o menos cuando tiene mil pesos entonces que ellos tienen paga el portante todo dinero de familia de la gente que vamos a deseguardar esa lucha yo no 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 de hecho ya esos vales por ejemplo el primero de la entrada ya en negocio ya los que vengan muchos el segundo y el tercero pero no pagaron de acuerdo al tiempo de barra que no cobran el primero van que se va a decir eso es el número de las veces enviaron un libro ¿Qué es eso? Y se echen todo y se echen todo. De los 200 de un desprende. O sea, un ataque y todo. ¿Está pensando cuántos puestos hubo aquí en el centro? Pues con toda la ley, cuando llevas todos los ambulantes, también se les cobra. Entonces, pues la terraza de la previa lo hemos pensado tomar de 100.000 pesos. El doble de la opción es como la de que pasamos. Porque ya está construido. Ya está construido. ¿Quiénes los entes? ¿Otos saben? No, está lleno así. Sí, sí, eso. Porque es como lleno de 10 pesos porque lleno siempre. Para las terrazas esplanadas, pues en realidad a ellos no les va muy bien. Pero yo les decía a una mercantizaje, me caes unos 5.000 pesos por cada... Es que como la gente... Es que como la gente... Es que como la gente... Yo, nunca me dijeron una pareja. ¿O no me dijeron que era allá? Y mucha gente nunca vino hasta allá. ¿O sea, verdad? Pero yo les decía que... No, 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 no. No, no, no. Pero no, no. Pero no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Se les parece bien que no es de 25, porque no es caldo y porque no es nada, son de que son los que menos ven, pero pues también los espacios están muy bien, ¿sí? Terrazas siendo vieja, eso no iba a querer decir, ¿verdad? Terrazas para cuánto es? 25, a veces 20, a correr es... Son 3, son 3. ¿Y entonces cómo es él es? 5 por 5. Estar a la casa sienta vieja que antes se educa así, ¿cuántos metros son ahí? Muchos, ¿verdad? Sí, son como 10 de fecha. ¿Cuánto está? ¿Diga a mi papá que se ponga ahí? Ya he platicado con ellos para... Ah, es que a veces ni él está, pero sí tiene que estar con ella de cocodoba. Es que dice que, cuando viene, él no tiene... Un salto personal para tener. Dice que es porque tiene mucha gente y para sacar a los restaurantes... ¿Él que le habla para que se haga contigo y la cuchara que la tocaba? Yo de hecho ya, ahora te estoy platicando, hay una posibilidad de restaurar cocodobos de mariscos, que va a abrir aquel tema, que se venga en un plefeño. Él está interesado, pero le interesó, acá donde está la caminera, al lado de la cuchara de la corona, que es un espacio, pues es un jardín. Pues a todos los abanderos. Él dijo que sí está de... Sí. Y también dijo que si debe a... Dependiendo del costo, que la mejor sea algo bonito para hacer más. ¿Hace el año de hoy? ¿No es esto? ¿Qué dices? O sea... ¿A la mayoría quién va a ir a comer? ¿A la mayoría? No, sí, sí, sí. ¿En la mayoría de los sí me dejo? O sea, de hecho, el dejo, el dejo, el dejo... O el dejo, el dejo, el dejo. O el dejo, el dejo, el dejo al dejo. en dado caso esto fue lo que se les cobró una vez esto ya no contó el permiso vamos a fijar cuánto se cobraría por reparar ese espacio porque esto fue por el permiso del casino sí, pero van a tener también el permiso de barco en ese caso o sea, nada más porque serías fue nada más porque serías fue y ahora es quien sí y quien no se haría porque es una ofrecia muy grande por eso, porque si el hombre va a cobrar los 100 y es, la perraza también va a vender el cuerpo también bien si no va a vender el cuerpo su progresión esta es la que estaba cuando estaba en la zona donde la primera es por lo del foco ahhh ahí se cobró un parca mil pesos un parca mil pesos ¿cuánto tiene que cobrar ahora? 150 de la del perdiz ¿cuánto es el controlador? si sale nada que el color se va a plantar en el controlador hay que ponerlo hay que ponerlo sí es el espacio te pida la cena así la así estaba delimitada cuando lo hicieron esto igual le podemos comprar ¿cuánto es la licencia? porque es la licencia la que se cobra se cobra por pues la pérdida es un lugar pero hay una diferencia esto está escondido si si la primera vez un poquito más abajo cuando los primeros años que esa tercera vez estaba antes y no sé por qué les comió el mandato yo no sé qué pasó antes de entrar al el parque de cuando se pone la previa pues no sé por qué no sé por qué está la entrada exacto hay mucha gente un buen lugar un buen bar o no sé por qué o no 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 Eso sí, no le vamos a acercar a menos, pero sí que te... ¿Para mí es admin? Sí, también hay que irme aumentando. Sí, claro. ¿El espacio es 15 metros? ¿Los ven aquí? ¿Ese sí estaba? ¿Y este espacio es el senador? Estaban salidos casi. ¿La esposa es un meninaje para armar? ¿La esposa es rara o no? Es el senador de sus dos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Nada más 20. ¿30? Bueno, 20. ¿De ganar? Espacio, vale. 30, 15. Pues yo no sé dónde está. ¿Dónde está el senador? ¿Cuánto le dije a mi mano? ¿Y cuánto le dije a mi mano? ¿Cuánto le dije a mi mano? ¿Cuánto le dije a mi mano? ¿Cuánto le dije a mi mano? No sé si... ¿Aquí está el senador? ¿Aquí está el senador de libros? 35. ¿Y dónde está eso de cara? ¿Dónde estaba el secho de carne? ¿Dónde estaba el secho de carne? ¿Cómo en un lado? ¿Dónde hay tabates? ¿Dónde hay tabates? ¿Dónde hay tabates? ¿Dónde hay tabates de la independencia? ¿Dónde está? Como una rodita así de pasta. ¿No se para? ¿Dónde está la terraza? ¿Qué hay? ¿Casi una...? ¿Dónde está la terraza? ¿Dónde está la terraza? ¿Dónde está la terraza? ¿En frente de la terraza de Citaria? ¿Cómo? Allá va a ser atrás. ¿Aquí será? ¿Egual? ¿Sí? Ah, porque si va a estar... ¿Ya está acá la sienta, verdad? ¿Sí? ¿Ya está el queso? ¿Sí? ¿Sí? Los 30 metros. ¿Sí? ¿Y así crees que te den más? ¿Pues los sorprendes? ¿No se ha dado bonito? Sí. Sí. ¿Y si te dan más? ¿Pues te cuesta? ¿Pues te cuesta? ¿Pues te cuesta? ¿Pues te cuesta? ¿Pues te cuesta de mil pesos? ¿Por lo menos dormir? No, yo ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puesos? Son unos que a mí cuando me apoya. Tarditos y canijas. Sí. ¿Y si yo vengo más, si sale más? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Pues te cuesta de todos los días? ¿Sí? ¿Por qué salían sin peso? ¿Tú vende? Sí. ¿Puedes usar más? ¿Verdad? Sí. ¿Vaya? Sí. 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 y con la corrupción que se ha dado a la tierra que no se ha dado ahora nos conmigo si la terraza de la cinta son 510 litros y si los puestos es cariño como punto valio tiene uno que es sobre la concesión de los baños la concesión de los baños en el núcleo de feria y también en el centro el año pasado sacamos en el núcleo de feria que le dieron de 58 mil pesos de baños y pagamos nóminas más o menos como de 40 mil entonces ¿cuánto es controlado con los baños? es que para estar cuidando a las personas es difícil entonces por eso Manuelito tiene su posición de mejor concesionarlos con un tanto por ciento y hacer más o menos lo que se gana y aparte digo por cuestión de obra el ejemplo el baño el papel como sale dinero a nosotros entonces dije bueno yo prefiero que se entreguen algo de dinero a lo mejor también nos pagamos aquí en el centro de Alpagán nosotros pagamos dos baños aquí se entreguen como 30 mil pesos y aquí nada más pagamos como 15 no el de la cacidad no no los móviles sí porque en el centro yo quería que encontrábamos problemas porque el que tenía café no pagaban todo el baño todos los libros todos los libros entonces ¿cuál era el tipo de asunto? y para pagar no menos porque se lleva para tener los libros entonces se lleva bastantes personas y por haber papiadores entonces yo pensaba hacer un buen punto concesionarlos las ganan un bocatoria o nosotros trabajamos pero sí es muy complicado tener a la gente o sea cuidándola porque a ver si les da boletitos o no entonces los boletitos y quién sabe si realmente no están dando al 100% los baños entonces a mí sí me cura mucho ese 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 tema porque sí es muy difícil estar cuidando a la gente para que realmente este pagar ¿y la condición de los baños cuántos cuántos sabrían en el centro ¿dónde? en el centro nada más se pone un remolque aquí afuera en ese correcto y que la persona o sea tratarle el espacio que al frente el remolque y que él ponga su personal y no es posible también ponerle el costo del baño o sea de lo que tiene de cobrar la gente ¿y en el núcleo? en el núcleo hay tres baños también no es acondicionado sería la idea entonces por la cuestión de que en el momento de para contratar gente que realmente sea honesto porque ahí fue donde fue el problema ¿no? sí sí por eso hablo de acondicionar a lo largo de la posición no lo vas a acondicionar a que hay un pasado personal y eso tienen que pagar sin ningún condicionamiento ¿ya habías pensado cuántos señores se van a pagar no, primero se pueden poner los ingresos 100 mil pesos mínimos ¿para cuánto? 100 mil pesos ¿de renta? no ¿de renta? ¿de renta? sí allí una ciudad importará claro intuida pero nunca investigada no, sí todos los días se van todos los días se van ayer se van y el día que de hecho la que echó la señora era corriente ese mismo día y ya me dio 800 pesos de ese sector si este comité no tiene la capacidad de educación con todos los posicionados pues yo creo que será más fácil es que realmente sí es muy difícil es un problema otra persona y nada más por eso no tiene la capacidad no vamos a hablar de estructuras no no y entra no seguro nos ahorramos en papel en jaboncito que será también mucho bien no ¿y la venta del bolinete? no la venta no tienes como acá es como aquí nada más es el bolinete que sirve para $6,000 $6,000 $6,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 de hecho sí las coje se y yo lo coje en Juan $100,000 no lo coje en los pasos no lo coje en los pasos no, $100,000 es mucho entonces sí las concesionamos y aparte pues el año pasado también como en la previa hicieron baños y luego también en el casino con mucha gente y ya utilizaban esos temas pues la asamblea la comunicatoria a ver que me interesa pero la y el precio yo pienso que tenemos que ir como con lo con lo que es ingreso a años públicos todos los años sería ver los del centro o tal de acuerdo que nos concesionemos o digamos también pero no por los dos para poner como dos concesionados centro y feria y ya sobre ahí poner también los dos y los tres pesos o sea limitar a costos pero yo me acuerdo como por ejemplo las normas más tendrías que lanzarlo como invitación directa ¿no? quienes manejan ese tipo de baños pero primero hay que acercar con los dos porque no ya en los dos que los invitas en los dos que se den el decisión de la convocatoria en la posición de los baños ya los baños ambulantes y los de la fe en el centro ¿y qué condiciones tienen la convocatoria también? si está pues bien el año pasado hicimos una primera de la muy bien ¿dónde estaba el escenario el año pasado? ¿dónde? ¿dónde estaba el año pasado? ¿dónde está? ¿dónde está? no sé si hay que no no nos concluimos siendo las 11.27 minutos y no 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 ¡Gracias!